La Junta de Protectores de la Real Fundación de Toledo ha celebrado su reunión para informar del presupuesto y de la aprobación de la memoria de 2013. Unas cifras que parece que cuadran en el patronato. El presupuesto del ejercicio 2013 se ha cerrado exactamente con 3.591 euros, me parece recordar, de diferencia entre ingresos y gastos. Es decir, que no es que hayamos acertado al 100%, pero el diferencial ha ascendido a 3.000 y poco euros entre ingresos y gastos en la ejecución del presupuesto. El encuentro ha servido para aprobar la entrada del nuevo patrón a la Real Fundación. Se trata de Carlos Bastana, arquitecto y colaborador del Ministerio de Cultura, además de ser un experto en patrimonio. El nuevo plan de actuación para 2015 y la información de la evolución de los proyectos que se llevan a cabo desde esta institución han sido otro de los asuntos tratados. El nuevo protectores que se incorpora es el Colegio TAUS, con el cual llevamos adelante una serie de proyectos para poner en marcha el funcionamiento de unas iniciativas didácticas para los alumnos del colegio y para cualquier otro alumno que se quiera incorporar en la edad escolar. Ahora mismo estamos realizando un taller de escultura con niños entre 5 y 12 años y se han llevado a cabo también los proyectos sobre didáctica de naturaleza, patrimonio y se hizo un acuerdo también con la Fundación MAFRE para el tema de mantenimiento y ahorro tanto de consumo energético como de agua. El patronato avanza que seguirá trabajando para colaborar con las actividades del año greco.